este espacio todos los viernes. Cintia, ¿cómo te va? Bienvenida, muy buenos días. Muy bien, Edgar, muchas gracias. Un gusto estar en este espacio de Canal 44. Hoy les voy a hablar sobre el gran eco de la estafa maestra. La estafa maestra es un título de un artículo realizado por los periodistas del diario Animal Político en asociación con mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad. En este artículo se acusa que 11 dependencias federales, 8 universidades y 50 funcionarios podrían estar involucrados en un fraude por cerca de 7 mil millones de pesos, los cuales podrían incluso ascender a 31 mil millones. Hablar de estas cifras en un contexto de necesidad crítica como la que ahora estamos padeciendo en México luego del terremoto del pasado 19 de septiembre, no solamente nos mueve a la reflexión, sino que sacude todas y cada una de las fibras de todos los mexicanos en tanto corroboramos con las dimensiones del saqueo, todo aquello para lo que se pudieran ser útiles esos millones pues prácticamente desaparecidos, pues prácticamente desaparecidos, esfumados, como por arte de magia, por malos funcionarios. Es en momentos como el de ahora que la corrupción deja de ser una definición abstracta que sólo describe cifras en ocasiones directamente inimaginables, inimaginables, difícilmente inimaginables para convertirse en el encarnamiento de un grave padecimiento que nos paraliza como sociedad. Prácticamente este desvío sin fondo de siete mil millones de pesos como el que fue desviado o robado de las arcas públicas, pensar que toda esta cantidad de dinero pudiera estar a disposición de los damnificados pues es algo que nos deja y nos lleva a la reflexión. Por ello es sumamente relevante la investigación de estos jóvenes periodistas pues nos sitúa ante una realidad que como sociedad y ahora que estamos atravesando por este momento pues prácticamente nos debe de llevar a la reflexión de que de todo lo que se podría hacer con estos recursos que fueron robados del erario a través de actos o hechos de corrupción. El trabajo de los periodistas Nayeli Roldán y Miriam Castillo de Animal Político es un gran golpe trascendente y claro contra la corrupción en la historia del periodismo nacional. Es una investigación que dignifica el oficio y deja evidencia de que en nuestro país no todo se refiere a plumas compradas. El texto retrata la estructura en la que desde la política y utilizando todos los medios posibles como las instituciones de Estado se posicionan las fichas para simular millonarias inversiones en empresas de dudosa procedencia que al final de cuentas se desvanecen en el aire. Hasta ahora son los casos expuestos en la estafa maestra la exhibición más burda de la manera en que funcionan las redes de corrupción en las que aparecen incluso algunas universidades como un nuevo e inesperado actor. Y es que en este hecho en estas acciones que se relatan en este caso pues prácticamente las universidades funcionaron como filtros ya que a través de estas universidades o de estas entidades se instrumentaron operaciones que a las autoridades por normas o por leyes están impedidos a efectuar como en este caso la de contratar empresas que no contaban con experiencia. A estas alturas y luego del impacto nacional que al día de hoy continúa teniendo este artículo es importante reparar en el título de la investigación de los corresponsales de animal político ya que el mismo debería ser pues nuevamente pensado y repensado esto en tanto que una estafa maestra deja de serlo al momento mismo de ser exhibida ante el público revelado esta forma de cómo se manejó de cómo se realizó estos actos de las instituciones y los sujetos que estuvieron implicados aquella tarea que en todo momento podía ser llamada como una obra maestra de la corrupción pierde su sentido ya que por fortuna sus autores y sus métodos ya han sido expuestos y revelados ante el escrutinio de la sociedad está claro que que a la sociedad no le toca ni a los reporteros hacer el seguimiento de esta investigación pues ese es un trabajo que le corresponde exclusivamente a las autoridades sin embargo pues es importante que se den a conocer y que por parte de las autoridades también se tomen acciones acciones relacionadas incluso con todo aquello que que simple y sencillamente se denuncia y más en este tipo de casos donde se documenta si ubicamos este caso en el campo del combate a la corrupción de manera sistematizada se ha venido construyendo en México desde hace ya varios años y podemos encontrar que en esta investigación así sucedió elementos de análisis que sin duda nos permitirán agudizar la vigilancia en esos puntos oscuros en que la acción o las acciones corruptas se efectúan esta es una tarea que como lo he venido mencionando a través de las diferentes colaboraciones es una tarea que nos corresponde a todos como sociedad a las autoridades tomar acciones de estos actos que se están dejando a la luz a través de los ejercicios de transparencia a través del acceso a la información que nos permite sobre todo este derecho que tenemos en México de poder contar con la información estamos en un contexto de desastre masivo en que sufrimos los mexicanos con lo que sucedió el pasado 19 de septiembre y es momento en que todos debemos de tomar conciencia de reflexionar pero sobre todo de actuar muchas gracias cintia y sobre todo que el tema del sismo no se no haga olvidar todos estos temas pendientes como el caso de la estafa maestra como el caso de Odebrecht y de Pemex y todos estos casos de corrupción que se tienen que investigar y que no se nos pueden olvidar así haya ocurrido esta tragedia yo creo que hoy más que nunca y sobre todo ante ante lo que está ocurriendo después de de lo del 19 de septiembre en donde se están generando todo este tipo de propuestas de de apoyo de ayuda para la reconstrucción de de este evento que sucedió en los diferentes estados afectados y que se van a conformar fideicomisos y fondos públicos para para poder llevar a cabo este proceso de reconstrucción ahora más que nunca y y completamente de acuerdo con lo que señalas no se nos debe de olvidar lo que ya ocurrió pero tenemos que tomar en cuenta que ciertamente estamos en un proceso de reconstrucción en el que va a implicar recurso público y sin lugar a dudas tenemos que estar ante nuevos escenarios de revisión de vigilancia y y por parte de las autoridades de apertura y de transparencia de cómo se van a canalizar esos recursos y de asegurarnos como sociedad de que sean realmente destinados al propósito para el cual se están creando y generando y si como como señala no nos debemos olvidar de lo que ya está documentado de los casos que han surgido pero que nos sirvan justo para tomar acciones y como muchos lo han señalado para reconstruir hay que reconstruir y los instrumentos ya están las herramientas ya están ahora solo es cuestión de organizarnos sociedad de autoridades y de comenzar a tomar acciones concretas muchísimas gracias cintia por tu comentario gracias a ustedes buen día igualmente un abrazo cintia cantero pachico colaboradora de este espacio y le comento que una juez federal determinó descongelar momentáneamente las cuentas